¿Qué tal mis amigos? Les saluda su compa Laco Vocalista de Conjunto Atardecer para hacerles una invitación vigente para este viernes 12 de abril, nos vemos por allá en Hoosville, Alabama, por allá en OK Corral con toda nuestra gente de Hoosville, Alabama, no se lo puede perder, 100% confirmado, gran bailazo con sus compas de conjunto, atardecer después de una larga ausencia, nos vemos por allá en Hoosville, Alabama, OK Corral, ahora nos vemos.